Objetivo Conocer los diferentes grupos de comunidades Vamos a trabajar este tema Ok Como se encuentran, espero que excel Esta semana vamos a estar trabajando un tema muy interesante Vamos a estar trabajando el tema de convivencia y las comunidades Alright, vamos a definir qué es convivencia Convivencia se refiere a vivir, ¿cierto? En armonía Entonces, ¿qué será comunidad? Comunidad, atención, son los grupos Atención, que conviven entre sí Que tienen características, normas o tradiciones entre sí Son características en común Te invito a observar ese video Vamos Convivencia Convivencia Alude a los sinónimos de convivir, vivir en armonía Comunidad Son grupos de personas que conviven en un espacio Tienen características, tradiciones y normas en común Como aquí en Colombia Existen comunidades que se agrupan según la familia, como lo podemos ver Conformada por todos los miembros de una familia, así como la tuya, la mía y la de la imagen Las comunidades se agrupan, atención según el lugar donde uno vive Por ejemplo, se forman en los lugares donde habitamos, como los barrios, como las veredas, donde compartimos ese espacio También hay comunidades que comparten ideales Comunidades Formadas por todos los grupos de personas que compartan intereses ideales como en las iglesias, como en los partidos políticos Los partidos políticos, atención, son entes públicos donde participa la gente para estar presente o dar su opinión respecto a las actividades del país También tenemos atención comunidades según la educación, sí señores, la comunidad educativa Que está dividida en qué? Está dividida en directivos, docentes, personal de servicio, estudiantes, padres de familia Ok, vamos a hacer un pequeño feedback Entonces, recordemos, las comunidades se dividen según, atención, las familias Según el lugar donde se viva Según, atención, las ideas Y finalmente, según la educación Espero te haya gustado este video Y te invito a resolver esos cuestionamientos Bye, bye! Cuestionamientos Let's start Primero ¿A qué comunidad hace referencia? ¿De qué comunidad estamos hablando? Observa la imagen Primero ográfico Gracias por ver el video.